Esperaré a que sientas lo mismo que yo a que a la luna la mires del mismo color. Te esperaré que adivines mis versos de amor a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy a que a tu alma me des como yo te la doy. Te esperaré a que aprendas de noche a soñar a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar que mi presencia sea el mundo que quieras sentir que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas tu nostalgia por mí a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí más yo mi amor te esperaré que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar que mi presencia sea el mundo que quieras sentir que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí a que me pidas que no me separe de ti tal vez jamás seas tú de mí más yo mi amor te esperaré te esperaré más yo mi amor te esperaré te esperaré te esperaré te esperaré Adoro la noche en que nos conocimos Esa tarde contigo vi llover Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré Bueno, muchas gracias